Me encanta cuando en el camino nos encontramos estos hermosos animalitos. Es lo más bello de la naturaleza, de la creación. ¡Qué bonito! Amo ver los venados en el camino. Son tan lindos, tan sensibles, tan llenos de misterio. Son algo divinamente hermoso. Amo los venaditos. Son tan lindos, son tan lindos.